Trabajábamos, nos reuníamos con los equipos de salud, se construía política, eso que muchas veces la gente dice, ¿qué hacen? ¿Qué hacen ahí en Santa Fe? Que se juntan 200, 300 personas. O fuimos también a la ciudad de La Plata, creo que fue, ¿no? El último que hicimos, plenario de salud también. Eso que no se ve en ningún lado, eso es trabajar, eso es prepararse para gobernar. No, la concha de tu madre, eso no es trabajar, vago, hijo de puta. Eso es rascarse los huevos y la concha dos manos, pelotudo. Trabajar es ir en el Roca a las 5 de la mañana, hijo de puta. Trabajar es abrir el Yerta e ir a buscar los repuestos que no hay porque ustedes se comieron la plata y no se puede importar, basura. Laburar es ir a la obra, laburar es generar empleo, laburar es levantar la cortina y bancarse los impuestos, hijo de puta. Eso no es trabajar, la concha de tu madre.